No nos hemos dado cuenta que el antídoto contra este veneno es la publicidad. Denunciar y publicar. Hola a todos, aviso urgente. Mañana 12 de mayo es la fecha fijada para el desahucio de la familia del juez presencial. Para evitarlo pedimos que se contacte con la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Telefono 967-596-591 También enviando mensajes por correo electrónico a los correos que figuran en la parte informativa de este vídeo con copia para acodar. No nos hemos dado cuenta que el antídoto contra este veneno es la publicidad. Denunciar y publicar.